La palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión. El alma experimenta por medio de las palabras una experiencia propia. Esto dijo el sofista Gorgias. Yo soy Pablo Boullosa y les doy la bienvenida a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra. Los sabios dicen que no hay peor cosa que confundir el creer, el suponer las hipótesis con el saber. Y nos dice Víctor Hugo, el hombre que no medita vive en la ceguera, el que medita vive en la oscuridad. No podemos sino optar entre las tinieblas, en esta oscuridad que hasta el momento presente es casi toda nuestra ciencia. La experiencia tantea, la observación acecha, la suposición va y viene. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy buenas, buenas. ¿Cómo están? El domingo pasado, Canal 22, pasó una especie de película sobre Luis Eduardo Aute, extraordinaria. Pídanle que vuelva a pasarla. Y él escribía unas poemigas, les decía, parecidos a los poemínimos de Huerta. Por ejemplo, este, que viene muy bien para nuestro programa, dice, cuando me desequilibro, siempre me libro con un libro. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos. Cuando solemos hablar de turismo, solemos referirnos a ir a un lugar a visitar, no sé, sus monumentos, sus restaurantes, etcétera, etcétera. Últimamente se ha puesto de moda el turismo religioso, el musical, para ir a algún concierto, incluso el de salud, para irse a tratar o a vacunar, puede ser. Me encantaría que existiera un turismo de bibliotecas. Y en ese caso yo iría, sin duda, haría una lista muy grande, pero estaría en esa lista la Biblioteca de Beinecke, que se sitúa dentro de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Esta biblioteca se llama así porque fue iniciativa de tres hermanos que fueron exalumnos de esta universidad y que en los años 60, pues, propulsaron esta biblioteca que se llama Manuscritos y Libros Raros. ¿Por qué así? Bueno, pues porque tienen, por ejemplo, uno de los ejemplares de la primera edición de la Biblia de Gutenberg, o tiene el famoso manuscrito de Voynich, que aquí se ha hablado mucho de él. Tienen diferentes libros muy curiosos y muy únicos, y desde luego una arquitectura, un diseño, unos materiales que la hacen deliciosa. Entre los muchos mitos y leyendas que hay sobre ella, hay uno que dice que en 1977 hubo una plaga de escarabajos, y la solución que encontraron para proteger a los libros fue congelar todos los libros a menos 36 grados durante tres días. Así se logró salvar la mayoría de esos tomos y libros raros que desde luego tenían mucho tiempo. Esto fue una razón muy pionera que ahora se hace en casi todas las bibliotecas con los libros recién adoptados y que tienen que entrar porque es la manera menos tóxica. Así hay un montón de leyendas y así hay un montón de bibliotecas que nos gustaría poder visitar. Sería un lugar de peregrinaje, desde luego, muy, muy recomendable, como este, que nos reúne en La Dichosa Palabra en Canal 22 cada sábado. Buenas noches, yo soy Laura García. Pues muy bien. Excelentes presentaciones. Yo me pregunto si el congelamiento no ayudará también a conservar ciertos insectos, probablemente. Bueno, desde muy temprano en las redes sociales circulamos una dichosa pregunta que dice lo siguiente. Es obviamente una pregunta biográfica. Su padre, de breve mosca, trabajó y enfermó en Puerto Rico. Estudió con Bergson en Francia y tuvo un profesor mexicano que enseñaba melancolía. Esperó un año a que su novia tuviera la edad legal para casarse. Uno de sus heterónimos quiso fundar una escuela popular de sabiduría superior. Falleció cerca de su país y lo despidieron de su trabajo post-morte. Imagínense el encono. Si saben de quién estamos hablando, pues intenten responder allí en nuestras redes sociales. Y vámonos rápidamente con una pregunta de nuestro culto público. Pau Ibarra nos pide que si podríamos hablar de la importancia y de la trascendencia de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno, yo quisiera decir que la importancia es muy fuerte. La trascendencia no sé porque no creo que haya muchos que sigan el estilo de Juan Rulfo en la literatura mexicana al menos. Hay alguien que sí lo siguió que fue García Márquez. García Márquez decía que sin Pedro Páramo él no hubiera escrito Cien Años de Soledad. Y es cierto, hay una cuestión ahí de enunciación muy curiosa. Lo bueno de la literatura mexicana del siglo XX es que un gran poeta como Borostiza y un gran narrador como Pedro Rulfo, alias Juan Páramo, solamente son autores de dos obras. Entonces uno puede leer una semana una y otra semana la otra y ya llegó a la punta de la pirámide azteca de la literatura. Es una novela muy chica, Pedro Páramo, pero muy difícil porque está llena de planos, inclinados de planos superpuestos. Es muy parecida a una pintura de Escher. Realmente a mí por lo que me gusta, pero bueno, uno que está acomplejado, pues le gustan las cosas complejitas. Me gusta porque es una novela indecidible. Es decir, yo reto a cualquiera de sus lectores, de sus herederos, a que me diga en qué termina, a que me diga qué pasa, a que me diga quién fue el protagonista del último suceso, que es realmente impresionante. ¿Por qué? Porque es una novela que por su hechura tiene muchas paredes transparentes, muchos puentes levadizos medio transparentes también, muchos vasos comunicantes que la hacen extrañísima. Y ahí realmente a mí por lo que me gusta es porque no es una novela que trate de. Sí, todos los autores actualmente, hay muchos narradores que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es contar una historia. A ver, eso no es lo que le interesa a Rolfo. A él le interesa que una historia que está ahí presente no sea solamente una historia, sino muchas historias. Y hay un trasvasamiento entre los vivos y los muertos que verdaderamente solo se puede percibir por la experiencia de lectura de la novela. Si uno ve cualquier puesta en escena teatral o cualquier peluca, peluca, película, perdón, basada en Pedro Páramo, va a verla caricaturizada. Yo una vez me acuerdo que cuando aparece Eduvige, es un personaje de la novela que uno siente como que está muerto, pero no sabe si está muerto, etcétera, en la lectura. Aparecía toda enharinada, como disfrazada de Ghostbusters, de fantasma, y realmente vuelve eso muy ridículas a muchas escenas que nuestra imaginación, como lectores, sí puede construir muy bien sin tener tropiezos y sin cambiar de temperatura en lo que está viendo. Ahora, es una novela muy compleja y se lee desde muy temprana edad porque la ponen a leerla en las preparatorias. Pero no importa, porque de todos modos, como tiene varias capas, las personas lectoras se quedan con alguna de ellas. Hay dos lugares comunes. Una que es una novela sobre el caciquismo. Sí, aparece el caciquismo, pero no es sobre eso. Otra, que el lenguaje de Rulfo reproduce muy bien el habla de Jalisco y de la zona donde ocurre, o donde se supone que ocurre, que es alrededor de Comal. Y eso tampoco es cierto, porque ningún campesino de esa zona habla como los personajes de Juan Rulfo. Es una novela muy, muy, muy poética. Es una novela que se puede leer en voz alta y tener ciertas perplejidades que uno tiene con la poesía. Yo hasta ahí termino para que intervengan mis compañeros. Yo diría que una de las cosas que me impresionaron de la obra, que pues la he leído varias veces, es que desde la primera vez y más las siguientes, te quedas con una sensación de que el mundo es diferente. O sea, realmente es una obra que realmente te cambia. O sea, dejas de leerla y aunque la cierres, aunque la cierres, sigues los siguientes días viviendo, como sintiendo que el mundo ya no es lo que tú creías que era. Y a mí eso es una de las cosas que me parecen más impresionantes del trabajo de Rulfo. Como dices tú, no importa la historia, importa más bien como el mundo, un poco como la entrada que dije de Víctor Hugo, ¿no? Sí, la experiencia. Es más oscuro y misterioso, ¿no? Así es. ¿Alguien más lento o no lento? Yo añadiría también que, aunque tiene muchas capas de lectura, como dices, Eduardo, uno sí puede preguntarse por qué ha pasado a ser, digamos, tan paradigmática de la literatura mexicana, ¿no? Y a lo mejor eso sí tiene que ver con algunas formas de lectura de la novela, no solamente la cosa del caciquismo, sino que ha sido algo muy latinoamericano, no solo muy mexicano, sino también esta búsqueda del padre, que el otro día hablábamos del laberinto de la soledad, que también, pues a lo mejor por eso es un libro, digamos, tan leí, tan socorrido para explicar lo mexicano, que tiene que ver con esta búsqueda del padre. La verdad es que yo no sé si eso sea importante o no, pero el hecho es que, refiriéndonos a la pregunta que te formularon, pues eso habla de la importancia que le damos en México a esa obra en particular, que es una obra genial para cualquier lector en cualquier parte del mundo. Pero aparte de eso, sí ha pasado a ser como muy representativa como de la literatura mexicana por algunas de esas lecturas que se le pueden dar. La obra está llena también de simbolismos interesantes, el propio nombre de Comala, aunque hay un pueblo de Comala, entiendo que tú alguna vez me sacaste de esa duda en Colima, si no me equivoco, en realidad Comala en los borradores se llamaba de otra forma, y Comala lo eligió porque es una especie de infierno, es la tierra del Comal. Páramo no necesita explicación, es un desierto, habla de una infertilidad de la tierra, y Pedro pues finalmente también es un símbolo muy importante en la novela, porque Pedro es piedra, en la Biblia se dice, tú eres Pedro o piedra, y sobre esta piedra o sobre este Pedro edificaré mi iglesia, dijo Jesús a su apóstol Pedro, y esta idea, el final de la novela, no quiero volverlo a contar ni nada, pero tiene que ver con este derrumbamiento de estas piedras que ya no le dan, digamos, es un pueblo que se ha quedado huérfano hasta de padre, hasta de sacerdote, pues, o sea, como que es una novela sobre la orfandad, también sobre una insatisfacción y una soledad tremendas, ¿no? Y quería recordar también la anécdota, ya que mencionaste que García Márquez leyó muy bien a Pedro Páramo, tanto García Márquez como Álvaro Mutis recordaban la anécdota de que fue Mutis quien le regaló la novela de Pedro Páramo a García Márquez, García Márquez, diciéndole algo así como tenga para que aprenda, no se lo dejo así, ¿no? Pero tenga para que aprenda a escribir, algo así le dijo, ya ves que en Colombia muchas amistades se hablan de usted, ¿no? Tenga para que aprenda a escribir. Y bueno, pues, leanla, leanla. De Comala, que no existía, pero que ahora existe cerca de Colima, y que lo que hicieron con este poblado, este municipio que hay muy cerquita de Colima, fue adaptarlo a cómo era descrita dentro de la novela. Es decir, antes era un municipio, pues, como fuera, pero a raíz de que todo el mundo iba buscando Comala, pues, trataron como de adaptar a lo que era. Es muy frondoso, está al lado de un volcán, y bueno, pues, desde luego... ¿O sea, tú ya lo visitaste el lado? Sí, sí, sí. Yo fui una vez a Colima, y bueno, te llevan, es visita obligada, y además cuando saben que te gusta escribir, pues, con más razón. Bueno, recomendar también mucho el documental que hizo su hijo, Juan Carlos Rulfo, del... del no me olvido, del no me acuerdo, del no me olvido, no me acuerdo, no me acuerdo, ahora sí que no me acuerdo cómo es el título exacto, pero profundiza mucho sobre también estas peculiaridades que tenía Juan Rulfo a la hora de abordar una novela, y desde luego, pues, de todo lo que hizo que terminara siendo lo que fue, ¿no? Pero sí, desde luego, muy recomendable, yo lamenté mucho no estudiarlo en literatura en España, hay que decir que dentro de la literatura latinoamericana, pues, no está tan extenso, y que yo lo conocí al llegar a México, entonces, bueno, pues, mi visión ahora sí que fue un poquito más adulta, no sé qué tanto más, pero que sí, sí es, para mí es un, desde luego, un referente, ¿no?, de la literatura y de esa lista que siempre es de los que, para conocer las grandes obras, pues, sin duda aparece. Ojalá que la Fundación Juan Rulfo, que creo que existe, o existía al menos, pudiera reeditar esa edición de Pedro Páramo, que publicó hace muchos años el Fondo de Cultura, junto con otras editoriales, ¿cómo se llama esa colección? ¿Orígenes? No, ¿verdad? Lecturas mexicanas. Archivos, no, las archivos, porque tiene unos rubios buenísimos sobre la obra, muy buenos, y, bueno, pues, ojalá se reeditara una buena edición crítica tan buena como aquella, ¿no? Vámonos rápidamente con la dichosa pregunta de esta noche. ¿Prenda de ropa o parte de una prenda de ropa usada para cubrirse el rostro? ¿Pretextos o subterfugios que se esgrimen para no decir algo con claridad? La palabra que buscamos suele usarse en plural, aludiendo a su ausencia. Dicho sea así, ¿qué tenemos para ustedes? Tenemos para ustedes en Editorial Taurus otro libro, si no ando mal, creo que es el último, el penúltimo libro, de este gran filósofo mestizo coreano-alemán, Byung-Chul Han. El libro se llama No Cosas y habla de este asunto tan importante entre un mundo de cosas y un mundo de no cosas, o sea, de lo no material, lo interno, lo mental, lo emocional, lo espiritual, y de que nos estamos desequilibrando en un mundo de cosas. Un libro que verdaderamente también parece ser imprescindible para el momento actual. Y también tenemos de Antonio Machado, editado por el Fondo de Cultura Económica, El despertar de la poesía. Todo lo que editen y reediten de Machado es indispensable para un despertar a las no cosas. De Editorial Anagrama y del autor Santiago Userón, tenemos El ritmo perdido, el influjo negro en la canción española. Santiago Userón, que todos conocen por Radio Futura y por Juan Perro, pues resulta que es un gran filósofo que ha hecho muchas aportaciones y muchos descubrimientos sobre toda esta presencia de música negra en la canción española y es un librado. Bien, pues ahora haremos una pausa breve, por fortuna más breve que la vida, y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. Aquí seguimos tras la pausa, esta más breve, como dice Pablo, que la vida. Nos pregunta un tal R.I.Q. 1983, que por qué algunos autores eligen seudónimos para firmar sus obras. La quiero empezar a responder yo porque hace apenas dos horas terminamos de presentar el libro de Carmen Mola en la FIL y justo fue un gran tema polémico este año, cosa que a mí me hace mucha ilusión, que los temas literarios todavía sean polémicos y nos pongan a debatir sobre qué opina cada uno y cuando en realidad da un poco igual. Pero bueno, se arma una gran polémica y antes de entrar a ella, a la que me gustaría invitar a mis compañeros, voy a decir brevemente que el seudónimo viene de pseudo y nomos, pseudo falso y nomos nombre, entonces es un nombre falso. En el diccionario aparece como sustantivo, como ese nombre que algunos autores de cuestiones artísticas eligen para evitar el suyo propio, para ocultarlo, dicen. Entonces es un nombre falso, no tiene por qué ser falso, pero en realidad no es el suyo. Entonces digamos que es una manera de esconder tu propia identidad para protegerla o no. Ya veríamos después. Luego también hay una acotación que dice que como adjetivo es en la obra de un autor, o sea, en un escritor es cuando se quiere ocultar ese nombre y entonces se pone otro inventado. Y si no es la propia obra, ¿no? La propia obra también puede llamarse seudónimo. Habría muchas cosas que decir sobre los seudónimos. Una es que tanto se eligen, es decir, ¿es una elección voluntaria, es un juego o es una opción de escritura porque de otra manera no podrías publicar, ¿no? Y creo que ahí es un poco donde empieza esa polémica porque durante básicamente toda la historia, sobre todo de la literatura, porque ojo, no es un apodo, no es un mote, podría ser un nombre artístico. En realidad muchos cantantes lo hacen y lo hacen porque su nombre a lo mejor es un poco, es común, es poco atractivo y entonces lo que hacen es inventar un nombre que sea más atractivo, más recordable, ¿no? Y eso lo han hecho muchos autores, hombres y mujeres, por igual, cantantes, escultores, es decir, eligen un nombre que sea mucho más llamativo y que la gente pueda recordar. Luego también pueden ser nombres que se hagan un poco por juego o porque a uno no le gusta el suyo propio o porque uno se dedica a otra cosa y quiere un nombre diferente para un tipo de actividad que hace, en este caso literaria, artística o lo que sea, ¿no? Y eso ha pasado con gente bastante famosa, desde Carlos Fuentes hasta Rowling, la famosa de Harry Potter, que han intentado escribir o publicar más bien otras obras con otros nombres, un poco para también saber qué tanto el peso de la fama influía en la crítica de sus siguientes obras. Es decir, ¿a mí se me quiere y se me compra porque soy la autora de Harry Potter o realmente soy buena escribiendo? Y entonces eligen otro nombre desconocido para probar en ese caso, ¿no? No les ha salido tan bien porque al final de cuentas se termina sabiendo. Son secretos muy difíciles de mantener, sobre todo ahora, hace siglos, pues posiblemente. Es esta cuestión de hacer honor y homenajear a alguien, poniendo un nombre, un nombre o un apellido que un poco combinen este tipo de, no sé, de dónde es uno o alguien que admiraban. A veces es porque no se quiere que la familia se entere de lo que está escribiendo porque el contenido es muy sensible, muy polémico, muy provocativo. Y entonces es como yo prefiero que nadie sepa quién soy y poder expresarme libremente a través de mis letras. Eso que ha pasado durante mucho tiempo lo han elegido sobre todo los hombres en ese caso. Y lo que se ha dicho mucho es que las mujeres no tenían tanto esta elección, este poder de decisión porque ellas elegían un seudónimo que normalmente era o un nombre masculino o iniciales porque no tenían la posibilidad de escribir y de publicar tanto porque las mujeres se les encasillaba mucho en novela romántica, en cuestiones domésticas y entonces como que las mujeres pudieran publicar otras cosas no estaba bien visto. Y entonces la gente, los editores preferían no publicarlas a ellas. Entonces ellas elegían, te digo que no sé si elegían o era más bien un tema de es así o no te van a publicar este tipo de cuestiones, también por la familia, por los maridos, etcétera, etcétera. Y de esos hay muchos ejemplos que hemos ido escribiendo aquí en La Dichosa Palabra a lo largo de muchos años de ciertos nombres que ha habido de mujeres que estaban detrás de seudónimos por muchas razones. Y el caso ahora de Carmen Mola, en el que yo ahora quisiera invitar a mis compañeros, abre un panorama bastante peculiar porque uno diría que actualmente las mujeres ya no tenemos esos impedimentos para publicar, que ya no estamos tan limitadas y presionadas socialmente para poder elegir cualquier tipo de tema y publicar sin ninguna limitación ni impedimento. Pero el caso es que ahora con el premio Planeta 2021, uno de los seudónimos mejor guardados de los últimos años se tuvo que hacer público porque había que ir a recoger el premio. Entonces Carmen Mola, que ya había publicado diferentes libros a lo largo de estos últimos años, se presentan como que son tres hombres y molestaron a mucha gente, molestaron a mucha gente que decidieran elegir un nombre de mujer para esconderse de tres personalidades que por sí mismos podrían ellos haber tenido éxito. Ellos lo que aluden es que quedaba muy mal poner tres nombres en una portada que preferían nada más poner uno, que eligieron Carmen porque les gustaba y Mola porque Mola, porque Molar en español de España significa que está chido, entonces como Carmen Mola, pues Carmen Moló y lo convirtieron en un nombre. El caso es que la polémica ahora se provocó o se creció a partir de por qué un hombre elegía el nombre de una mujer para poder publicar si ellos no tenían estas restricciones. Los han quitado de librerías donde publicaban específicamente libros únicamente de mujeres y lo tomaron como una especie de burla o de pisado a esta lucha que hay de las mujeres. Yo lo que defiendo desde luego es que ojalá algún día ya no tengamos que leer el nombre del autor, sino que la obra se sostenga por sí misma. La obra La Bestia, que es el ganador de este año del Premio Planeta, a mí me gustó mucho por lo menos, me parece que da igual que sea Carmen Mola o que sea Antonio Agustín y Jorge los que están detrás de eso. Ellos dicen que como había pocas mujeres que habían publicado novela negra, pues que quisieron añadir un nombre más dentro de la literatura y que fuera de mujer. Bueno, las razones pueden ser muy variadas, las razones pueden gustar o no al público, los lectores serán quienes decidan si leer o no leer una obra y si les gusta o no y si la difunden o no, pero bueno, pues de los pseudónimos se podría decir muchas cosas, son muy interesantes todas y desde luego a lo largo de la historia creo que ha variado muchísimo todo eso y me parece hoy bastante llamativo que la gente siga a Elena Ferrante, es otro de esos pseudónimos que nadie sabe quiénes son y que se inventan una personalidad detrás de un nombre, se cree que es una mujer pero nadie sabe quién es. Hay otra mujer que ahora mismo no recuerdo que es de un soldado israelí creo, que lo que quiere hacer es como un homenaje al coraje y a la valentía de la mujer y pues no quiere decir quién es porque es un soldado argelino creo que es. Y bueno, pues hay bastantes casos de hombres que eligen pseudónimos de mujeres por muchas razones, ese es un poco el planteamiento y yo dejo a los demás que me gustaría escuchar también cuál es su opinión. Bueno, a mí me gusta, perdón, plantear unas cosas. Bueno, pues creo que hay razones en el siglo XIX, bueno, para que les publicaran porque no les publicaban a las mujeres, está bien, sí, pero hay también en el siglo XIX razones simplemente de ponerse pseudónimos por, lo voy a decir con una palabra bien mexicana, por una puntada. Manuel Gutiérrez Najera escribió una gran cantidad de su obra con varios pseudónimos. El problema para los historiadores de la literatura es ver si de veras ahí está Manuel Gutiérrez Najera, y eso era muy frecuente en los periódicos. Ahora, a la hora de, hay ahí un punto buenísimo en lo del pseudónimo femenino o masculino. Por cierto, dice el vice Eduardo Octe, una frase que me gustó mucho, dice, ¿por qué no a los hombres les decimos mujeres y a las mujeres les decimos hombres? Durante un año hagan de cuenta, a ver qué pasa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el lenguaje, inclusive, inclusive me gusta mucho el lenguaje, entonces por eso lo digo. Esto llama la atención sobre algo. ¿Hay realmente alguna emanación, algún fluido, alguna sensación que haga que se note en una narrativa, y ponle el caso de Carmen Mola, una narrativa policiaca y no romántica, erótica como la de Anais Nin? ¿Hay alguna cosa que sea un signo de cuestión femenina? No. Camila Lachberg, la... A veces sí. Bueno, sí, cuando dicen no, y entonces le vi sus profundos ojos negros y su virilidad y me abracé a él, etcétera. Es decir, pero velo en términos nada más de una situación más, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo les diría, perdón? Más móvil, más de acciones, ¿sí? Además hay otro punto en lo de Carmen Mola que es buenísimo, que es una literatura escrita por una colectividad. Estamos acostumbrados a guiones colectivos que son magníficos, extraordinarios. Nadie puede sostener una serie como la de los vikingos si no va teniendo un equipo de guionistas. Una vez Celso Santa Juliana y Ricardo Chávez Castañeda hicieron una novela a cuatro manos extraordinaria, muy buena, que no es ni el estilo de Celso ni el estilo de Ricardo Chávez. Yo los veía trabajando, porque además trabajaban en público, trabajaban en un café, como Tomás Egovia. Entonces, ahí hay dos puntos buenísimos. Es decir, ese pseudo nos acarrea preguntas sobre la propia confección de la literatura y sobre el efecto que va a causar en los lectores. Porque los lectores no son neutros. Si bien que el escritor se llama Abdullah, ya tienen una proyección abdulacista sobre el escritor. Ya tienen un cierto horizonte de expectativas de cómo escribe Abdullah, etcétera. Muy bien, pues hay muchísimos, muchísimo que decir sobre ello hasta en la más remota antigüedad. Tenemos la dichosa palabra del día de hoy. Recuerden, prenda de ropa o parte de una prenda de ropa usada para cubrirse el rostro. O pretextos o subterfugios que se esgrimen para no decir algo con claridad. La palabra que buscamos suele usarse en plural, aludiendo a su ausencia. Y tenemos para ustedes... Tenemos conversaciones con Antonio Lobo Antunes, escritor portugués, para mí extraordinario en sus crónicas. Son unas conversaciones con María Luisa Blanco, publicadas por Editorial Ciruela, Ciruela con S. Stevenson fue muy famoso por escribir La Isla del Tesoro, pero lo que pocos saben es que escribió dos libros de poesía y varios inéditos. Bueno, pues hacia Tierras Lejanas, publicado por Literatura Random House en su colección de poesía portátil, se reúnen algunos de los mejores versos de este legendario, mítico y famoso autor. Y tenemos también ejemplares de El Tulipán Negro, del grandísimo Alejandro Dumas, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Gran novela de aventuras. Bueno, tenemos una cápsula para terminar esta sección con ustedes. Yo soy Jorge Jiménez y aquí estoy en un taller de artes gráficas de acabado de libro. Este libro, para poderlo forrar, primero el proceso es alzar y compaginar las hojas. Se le pone el pegamento que va pegado casi al lomo para que la máquina haga el proceso. Aquí puedo decirles que estoy poniendo la medida del forro para darle el tamaño del libro. Ahí tomo este libro para sacar la caja, lo que es el lomo. Tengo, saco la medida y pongo aquí mi medida. Me paso para allá de aquel lado y voy a echar un libro. Antes, subo la tina de pegamento, donde va a embarrar el libro del lomo. Ahí ya va a pasar el libro para que embarre el pegamento. Que le voy a dar la presión al libro para que cuando salga el forro lo pegue. Ahí va a ir el libro con todo el proceso de la máquina. Y ahí forra el libro, que está ahí hasta acá. Y sale. Un saludo a la dichosa palabra y hasta pronto. Hasta luego. Seguimos aquí en la dichosa palabra y luego, luego vamos a entrar a una de sus preguntas que la hace la señora María Luisa Godoy. Y la verdad, pues me da como pena decir esta pregunta, pero bueno, la voy a decir. Hasta te cubres el rostro. Por favor, hablen de la vergüenza y acerca de si la estamos perdiendo. Bueno, primero hablemos de la vergüenza y luego pasamos a la segunda parte de la pregunta, si les parece bien, que también me parece que da para mucho. Bueno, pues la palabra vergüenza es una palabra que viene del latín, que de hecho también se usa en latín, en español, la recoge el diccionario. La palabra latina es verecundia, que me gusta mucho, ¿no? Verecundia se puede usar como sinónimo de vergüenza y algún autor por ahí llega a usarla. Tiene una sonoridad muy distinta, pero es realmente pues la palabra latina que da origen a nuestra palabra vergüenza, que tiene que ver con este sufijo de cundia, que significa pues con tendencia hacia algo. Y el verbo vereri, que es el temor respetuoso. La vergüenza es una especie del miedo, es un miedo a, digamos, a devaluarnos ante los demás o a devaluar nuestra imagen ante los demás. Tiene mucho que ver, de hecho, en su raíz indoeuropea con el verbo ver, o sea, con el hecho, con las apariencias, con lo que se ve. La vergüenza tiene que ver con este momento en el que tu imagen idealizada de ti mismo o tu orgullo se viene abajo. De hecho, creo que lo contrario de la vergüenza puede decirse que es el orgullo. Y tiene esta acepción, digamos, medio ambigua también de que la vergüenza es algo positivo y algo negativo también. El orgullo es algo positivo y algo negativo también. Digamos, creo que nadie reprocharía a otra persona sentirse orgulloso por sus logros, por ejemplo. Pero al mismo tiempo no queremos que la gente carezca completamente de vergüenza. Esos serían literalmente los sinvergüenzas, ¿no? Por eso creo que la pregunta que nos hace esto, no recuerdo el nombre de la señora, pues es pertinente también. Y también recordar que esta emoción de la vergüenza es una emoción universal. Se encuentra, al parecer, en todas las culturas. Hay una, digamos, una necesidad de mantener tu imagen ante los demás. Que si nos vamos a miles de años atrás, a la evolución humana, pues era absolutamente fundamental tu vida. Recordemos que los seres humanos somos más débiles prácticamente que cualquier bestia de la sabana. Y necesitamos trabajar en conjunto, en sociedad, para sobrevivir y para triunfar en nuestro medio ambiente. Entonces, es muy natural que evolutivamente hayamos desarrollado estos sentimientos que nos ayudan a solidificar o a fortalecer nuestro grupo. Y la vergüenza es un gran, digamos, autorregulador social. La vergüenza, la culpa. Hay idiomas donde no hay esta separación entre la culpa y la vergüenza, donde hay un solo término. Hay idiomas que hacen entre la culpa y la vergüenza, colocan otras palabras. Pero el hecho es que, digamos, como emoción es universal y, además, pues es muy necesaria, ¿no? Es muy necesaria para que exista el grupo. Ya Freud hablaba del super yo, que es como este yo idealizado ante los demás. Y el temor a perder este yo idealizado ante la vista de los demás, pues es lo que vendría a ser la vergüenza. Ahora, como extensión de un aval diccionario, por cierto, encuentra que la vergüenza significa también como las partes pudendas. Pudor tiene que ver con la vergüenza. Nuestros genitales externos, pongámoslo así, ¿no? Tienen que ver con vergüenzas. Se les llama vergüenzas. Cúbrete tus vergüenzas, se le dice a la gente, ¿no? Ya se cubren sus vergüenzas. Pero, curiosamente, en distintas culturas, esas vergüenzas corporales son diferentes, ¿no? En países islámicos hoy todavía el rostro, el pelo, el cabello, quiero decir, de las mujeres, pues es parte que no hay que mostrar públicamente. O en Turquía no podías mostrar la parte alta de la palma de la mano, pero sí podías mostrar esta parte, ¿no? En fin, esto son cosas culturales muy interesantes respecto a... Bueno, y por cierto, también vale la pena mencionar un libro de una antropóloga que se escribió en la Segunda Guerra Mundial, al parecer, para auxiliar al gobierno de Estados Unidos a entender a los japoneses, que de repente, pues, se convirtieron en sus enemigos de guerra, que se llama, y que circuló mucho en los 60s, 70s, posiblemente algunos de ustedes lo recuerden, se llama el crisantemo y la espada, si no me equivoco, de Ruth Benedict, donde dice que en Japón es... Hace una caracterización, yo creo que habría que matizar mucho esto, pero cree que los japoneses son una sociedad donde la autorregulación viene de la vergüenza, como una cosa pública de que no te vean haciendo algo vergonzoso, y que en Occidente, en el Occidente individualista, en Estados Unidos, en Europa, sería más una autorregulación social mediante la culpa, que la culpa tiene que ver con la apariencia, pero ante ti mismo, ¿no? Como una cosa más introyectada. La verdad es que yo no sé si esto sea cierto o no, no sé qué tan válido siga siendo esto, pero en general sí se entiende a la culpa como algo más interno, como algo que tú vives internamente frente a ti mismo, y la vergüenza se siente como la posibilidad de que los demás vean algo, de que te cachen o de que te observen, te miren, con una apariencia. Y bueno, respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que todos tendremos nuestra propia opinión, yo creo que no estamos en una época en la que la vergüenza venga en declive, al contrario, creo que las redes sociales justamente lo que hacen es exacerbar ese miedo a la vergüenza pública, pero puede estar completamente equivocado, que yo sepa, o bueno, yo no conozco ningún tipo de medición de la vergüenza, que para saber si vivimos en una declive, en una decadencia de la vergüenza o no. Yo sospecho lo contrario, pero no lo sé. Yo más bien creería que también algo respecto a lo que dijiste, Pablo, algo tiene que ver con que como nos estamos interrelacionando más, y la vergüenza, como señalaste, tiene que ver con una cosmovisión y un sentido de valores, y en una cultura una cosa da vergüenza y en otra no, probablemente el encuentro entre culturas diferentes ahora con la comunicación tan acelerada hace que sintamos que otros no tienen vergüenza respecto a nuestra cosmovisión, pero a lo mejor, como dices, no es que se esté perdiendo la vergüenza, sino nos estamos encontrando con parámetros de vergüenza distintos, o con lo que decías en el Islam, la vergüenza es confundir la vida íntima, como decía Desmond Morris, el comportamiento íntimo, y sacarlo, hacerlo un comportamiento público. Entonces, eso tiene que ver con el límite de la vergüenza, o lo que decía Jung, que la vergüenza también tiene que ver con el miedo, el miedo que tenemos a nuestro lado oscuro, y de que se manifieste, se exprese, no nada más al superior, sino de que se muestre y perdamos, digamos, la imagen que queremos dar porque no nos conocemos del todo. Bueno, ya para cerrar voy a decir una cosita rapidísimo. La dichosa definición de hoy. Prenda de ropa o parte de una prenda de ropa usada para cubrirnos el rostro, pretextos o subterfugios que se esgrimen para no decir algo con claridad. La palabra que buscamos suele usarse en plural, aludiendo a su ausencia. ¿Tenemos? Tenemos del gato blanco, ni más ni menos que de José Bernal, su director. Vas a hacerlos bailar. Un thriller político que especula sobre qué pasaría si un candidato presidencial estuviera enfermo, con una enfermedad terminal, y la tuviera que ocultar. Siempre se ha especulado sobre la salud de los presidentes, y bueno, esta novela juega un poco con todo eso. Está inspirada en una pintura, y a mí me gustaría también saber cómo uno, a partir de una pintura, escribe una novela, y eso está padrísima. Las ilustraciones son de Abraham Chafón. Y tenemos ejemplares de estos breves estudios del doctor Adolfo Martínez Palomo, Monteverdi y Vivaldi, publicado por el Colegio Nacional. Y para ustedes, en el Fondo de Cultura Económica, tenemos de Horacio Altuna, este historietista sudamericano, bastante conocido allá, y que ha publicado caricaturas y viñetas en muchísimos periódicos y revistas, J.L.A., o sea, J.L.A., que trata sobre los disturbios interraciales en Estados Unidos a principios de los noventas. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte. Quería decir algo. ¿Perdón? Ibas a añadir algo breve. Ah, sí, voy a añadir algo breve. Es una de las preguntas que más me ha gustado en la vida. ¿Cómo se le llama a lo que se siente cuando alguien que te cae gordo te regala un regalo muy bonito y lo hace de muy buena fe? Es buenísimo, porque precisamente habla de todos estos matices que dijiste tú, de la pregunta, ¿dónde comienza el gris? ¿Dónde comienza eso y cómo le llamamos? Bueno, nos vamos a un pequeño corte, este, vergüenza, pero vamos a volver ahorita. ¡Allá! Aquí seguimos en La Dichosa Palabra, minutos finales y el tiempo se nos va como agua entre los dedos porque las preguntas de hoy además han estado buenísimas. Me quedé pensando, Pablo, en lo de la vergüenza, que si estaban de clive o no, y yo lo que creo es que mucha gente, que la vergüenza la siente después de que el resto del mundo les hace pasar vergüenza. Es decir, uno dice cosas y a partir de las redes sociales es cuando uno empieza a sentir vergüenza porque empieza a ver todas esas lecturas que puede tener algo que dijo igual sin intención. No sé, se me ocurre. En cualquier caso, yo quiero, quiero, quiero que haga público, Germán, lo que nos estaba contando ahora en el corte para que todo el mundo lo sepa porque, como verán, los temas de hoy están dando mucho de qué hablar. Germán, por favor, comparte con el público todo lo que nos estabas contando. Bueno, no, lo estábamos comentando acerca de los seudónimos y de la vergüenza también, que por cierto, probablemente esto de la afirmación que decía Pablo del orgullo, del orgullo y de la vergüenza, del balance entre el orgullo y la vergüenza, también es curioso que los seudónimos, por ejemplo, en la antigüedad, tenía que ver un poco con este sentido de anonimato o de posesión divina, que el autor, el artista, se sentía realmente que era poseído por un dios o por un espíritu o por el espíritu de un ancestro y entonces sentía que él tenía que ser anónimo, que es el caso tan debatido de la segunda parte del libro de Isaías, que el que lo escribió se puso Isaías, pero evidentemente, como está hablando de Ciro el Grande, pues no pudo haber sido el primer Isaías, entonces pues le llamamos el pseudo Isaías, pero él firma como si fuera Isaías, pues porque este personaje de la antigüedad creía que era poseído por el espíritu de Isaías, o el caso también muy famoso de este seudónimo del pseudo Dionisio el Aeropajita, de la colina de Ares, que supuestamente era un compañero de San Pablo, pero no pudo haber escrito el libro que tenemos con su nombre, que se llama Dionisio Aeropajita, y es uno de los personajes, los dos que acabo de mencionar, son de los personajes más influyentes en la construcción del judaísmo y de las religiones monoteístas, que es Isaías, y luego en la angelología, en la visión del más allá de las religiones monoteístas también, que es el Dionisio, el pseudo Dionisio el Aeropajita, que también pues no sabemos nada de él, ni de su biografía, ni dónde vivió, ni cómo, ni nada, pues nada más suponemos que es un autor ahí bizantino probablemente, pero es muy interesante este tipo de seudónimos y que han quedado grabados, y hablando de seudónimos también, yo me acordaba el otro día, platicamos acá también, nos preguntaron sobre Romangari, el caso de Romangari, que es tan curioso que el premio Goncourt no se puede entregar en vida a una persona dos veces, y sin embargo a Romangari se lo entregaron dos veces, porque eran tan buenos sus seudónimos, que incluso los jueces que habían leído la obra anterior y la habían premiado, volvieron a premiarlo creyendo que era otra persona, entonces, digo esto de lo de los seudónimos también, a lo mejor la señora que nos preguntó de la vergüenza, pues diría que cómo aceptó el premio, a lo mejor no tiene vergüenza, Romangari, pero en fin, como dice Eduardo, a lo mejor es una cosa, también los seudónimos creo que tienen muchas razones de ser, como decía Laura, es una infinidad, y culturalmente si nos movemos en diferentes épocas, pues tenga a lo mejor que ver con el individualismo renacentista después, o simular algo, disfrazarte después de todo la escritura, como decía también Roskin, es una especie a veces de disfraz, de impostura, de proyección, y a veces los autores son los que no tienen vergüenza, porque se muestran a sí mismos, y entonces a lo mejor por eso ponen un seudónimo, en fin, creo que son dos temas increíbles. Los anónimos, ¿no? ¿Cuántos anónimos? No son anónimos, porque en realidad nada más el autor no quiso decir su nombre, y ahí quedó como anónimo, pero bueno, en cualquier caso no queremos tampoco dar la sensación de que siempre fue un juego, hay mucha gente que se jugó la vida, y que gracias a usar un seudónimo salvó su vida, hay gente que está muy perseguida, y con lo que dice en sus libros, y que por lo tanto no tienen de otra que esconderse bajo otro nombre. Nosotros no nos escondemos, nosotros somos los que somos, y estas son las dichosas respuestas para esta noche. La pregunta, su padre, de breve mosca, trabajó y enfermó en Puerto Rico, estudió con Berson en Francia, y tuvo un profesor mexicano que enseñaba melancolía, esperó un año a que su novia tuviera la edad legal para casarse, uno de sus heterónimos quiso fundar una escuela popular de sabiduría superior, falleció cerca de su país, en Conjuí, sin ir más lejos, y ahí sigue enterrado, según yo, y lo despidieron de su trabajo post-mortem. Antonio Machado, del que también hoy presentamos libro, y del que de alguna manera también se mencionó, la dichosa palabra prenda de ropa o parte de una prenda de ropa usado para cubrirse el rostro, pretextos o superfugios, subterfugios, no sé qué estoy diciendo, que se esgrimen para no decir algo con claridad, como acabo de demostrar. La palabra que buscamos suele usarse en plural, aludiendo a su ausencia, lo decimos sin tapujos, y esa fue nuestra maravillosa, preciosa, sonora palabra del día de hoy, y estos son los dichosos Pablo Ullosa, Eduardo Casar, Germán Ortega, y recordarles que el próximo sábado es nuestro último programa de esta temporada, así que no se lo vayan a perder a Gen Lendo desde ahora. Buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!